J.C. J.C. Algunas me preguntan ¿Por qué estoy soltero? Si me veo bueno Es que no quiero trauma Cero sufrimiento Y mejor me la juego Y no quiero romper corazones Ahora lo claro yo tengo mis razones Si no me quieres, todo está bien Pero solito yo me siento bien Y yo no quiero bla, 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 bla No quiero enamorarme nunca más Mejor alor Estoy mejor Y yo no quiero bla, 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 bla No quiero enamorarme nunca más Mejor alor Estoy mejor Estoy mejor Enamorarme pa' qué Si solito estoy mejor Que mal acompañado No estoy pa' trauma ni pa' dar de verano Así que mami, co' a su rumbo Y su lado Aladito yo voy solo Y soltero Hasta la hora que yo quiero Y no tengo quien me mande Ni me reclame Si tú me quieres, tu problema y no de nadie Bla, 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 bla No quiero enamorarme nunca más Mejor alor Estoy mejor Estoy mejor Y yo no quiero bla, 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 bla No quiero enamorarme nunca más Mejor alor Estoy mejor Mejor me quedo solo Y no me enamoro Perder el tiempo no es mi estilo En la calle siempre tengo un tanto vivo Pa' chifrar ese dios que me tocó No quiero enamorarme nunca más Si tú eres la primera que la hace y se va No quiero enamorarme nunca más Si tú eres la primera que la hace y se va Que eso no viene conmigo Prefiero andar solito y la que quiera le doy besito He sufrido, te lo digo Yo he preferido que en mi cama la almohada sea mi abrigo Y soy sincero Si una chica me gusta no quiero nada serio Eso del amor es un complejo Después que tú te entregas te toman como si fueras juego Hasta en la cara que tú eres una bandida Así que no me digas que soy el amor de tu vida No quiero nada contigo ni con nadie Así que el amor es un humillador Si tú eres la primera que sigue tu camino Lejos de mi vida Mejorando solito Y yo no quiero bla, 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 bla No quiero enamorarme nunca más Mejor alor Estoy mejor Y yo no quiero bla, 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 bla Yo no quiero enamorarme nunca más Mejor alor This is Danny Yo un Jesus de producer Panamá y Cotá Rica Tirando buena lírica Te gusta Yo no quiero saber esto Jejeje Pesas 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 Pesas